¿Cuáles han llegado a donde están, invirtiendo, dejando a sus familias? Pues quisiéramos pedirle el apoyo, patrón, para que nos siga fortaleciendo en esta actividad. Yo creo que el presidente municipal, como así lo hemos venido trabajando con ustedes, creo que va a darles un anuncio muy importante aquí, mi presidente, que en este año estamos esperando el recurso federal a través del fondo 4 para apoyarlos nuevamente aquí con los zuleros. Y pedirle después a la gente que está más arriba, a que volquen a ver un poquito aquí el productor y que toquen puertas en beneficio de estos productores, señoras y señores, que día con día se han dejado sus familias nuevamente repetidas para ver esta planta donde está. Así es, buenas tardes, buenos cariños amigos, boleros, todos los magistrados. Es un honor anunciarles el equipo de riego que vamos a tener con ustedes acá próximamente, cuando llegue el recurso. Como ven, este individuo es más grande, nuestro con gusto. Mientras nosotros están proponiéndose como hacerlos, nosotros ya lo hicimos. Y en base al esfuerzo y el sudor de los campesinos y campesinas también hay acá. Hemos visto cómo están llenando las bolsitas entre las mujeres, los niños, los hombres, los abuelitos. Todos participan porque creen en el futuro del hule. El hule es el que más oxígeno produce. Vamos a recorrestar toda la parte baja del Vía Comaritlán, que son alrededor de 2.000 hectáreas. Es demasiado el esfuerzo para un municipio de los chicos abarcar este gran proyecto, pero que es de todos los chiapanecos, porque no va a beneficiar a más de 200 familias, que no solamente están acá del Vía Comaritlán. Hay familias de Capetagua, hay familias de Huizla, de Huizla, de Huizla, de Huizla, de Huizla. Mopastefec. Que creen, Mopastefec también. Es un viero ya regional que ha crecido tanto. Y así como tenemos este gran proyecto de vivero, tenemos una granja camaranícola. Y tenemos muchos proyectos más porque queremos que Vía Comaritlán produzca. Queremos que ya los campesinos y los maticlecos no estén esperanzados en una despensa, no estén esperanzados en una pala, un machete. Queremos que los campesinos y maticlecos de la región estén esperanzados a su cosecha y que cuiden su producto. Pues primeramente Dios, dentro de tres años, esta planta injertada podrá dar ya frutos. Y podrán ellos salir poco a poco para combatir el hambre, como es el programa de nuestro gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, como es el programa de Iniciado Reque Peña Nieto y combatir a la pobreza. Yo creo que si todos seguimos trabajando unidos como estamos acá, vamos a salir a flote y vamos a producir más en Comaritlán. Muchas gracias. Pues antes que nada, muy buenas tardes. Gracias por permitirme a los zuleros de Villa Comaritlán poder presenciar lo maravilloso que es la naturaleza. Siempre he dicho que soy un ecologista por naturaleza y de que, como lo había dicho mi amigo Luis Ibarra, dentro de estos pequeños árboles, una vez que alcanza el desarrollo de entre tres años, independientemente del beneficio que va a llevar a las familias comaritlenses, por los recursos que pueda generar, en donde el motor principal, que es la familia, tenga canales de donde producir y tener un recurso adicional. Y el lunes lo es todo. Mencionarles que también se produce el fenómeno de la fotosíntesis, que es la producción de oxígenos en su momento. Soy un amigo y un aliado de todos ustedes, y que celebro el hecho de que tengan un presidente amigo, que de manera decidida busca los recursos necesarios, aunque no son suficientes. Pero hay que tocar, con los escritos pertinentes ante las instancias competentes, canalizar las gestiones. Hoy un servidor va a estar como a las 8 de la noche con Julián Nazar, y con el secretario de gobierno, Lalo Ramírez, ahí por los laguitos, pues me quisiera que me dieran la copia, para poder hacérselo llegar y ver en qué puedo contribuir. Mi aportación de 30 mil bolsitas es poca, pero me comprometo que en esta semana 100 mil bolsas. Pero como ustedes lo... ¡Bravo! 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 Pero como dijo aquí mi amigo Luis Ibarra, ustedes son la punta de lanza. El soconuto es grande, pero ustedes están dando grandes muestras de valor, decisión, pero sobre todo de trabajo, porque esto genera empleo y fortalece a lo que es lo mejor que he dicho, que es la familia. Tienen en mí un amigo y un aliado, estaré en comunicación constante con Luis Ibarra, con el presidente de la Fundación Chiapas Verde, para poder apoyarlo en la medida de mis posibilidades. Sé que Chiapas es inmenso, sé que Chiapas es grande. Progreso! Progreso! ¡Progreso! Gracias.